Yo jamás pensé que me podía ocurrir algo así, Bruno. Pero es que ¿cómo pueden pensar que yo soy sospechosa de un asesinato? Me sentí tan humillada. Sobre todo porque uno de los policías me estaba tratando como si yo fuera una delincuente. Y bueno, yo sé que la honradez no se tiene escrita en la cara, pero tampoco es para que falten el respeto, ¿no? Cecilia dice que necesito un abogado, Bruno. ¿No te parece horrible? ¿Y si yo paro en la cárcel? Bueno, Carmen, miren, la situación es bien difícil. Pero por encima de todo tienes que darte paz interior. Eso es lo único que te va a sostener hasta que todo se aclare. Pero, Bruno, ¿eso no se aclara? ¿Tú crees en Dios? Bueno, dicen que él... Bueno, él es el que está para estas cosas, ¿no? Y en eso tenemos que creer. Y bueno, yo no soy Dios, ni mucho menos. Pero quiero que sepas que me tienes para ayudarte en lo que sea necesario, ¿sí? Y como lo que más necesitas en este momento es distraerte, te voy a invitar para que tengas conmigo a la oficina en este momento para hacerte una prueba con la cámara. Ay, Bruno, por favor. Bruno, ¿no te vas a insistir? Ya te dije que no. No. No insistas. Yo no voy a ir a pararme frente a ninguna cámara. ¿Está bien? Me moriría de la pena. ¿Entiendes? Pero ¿por qué vamos a estar solo tú y yo? Conmigo no vas a tener pena, ¿verdad? Mírame cuando ven acá. Siéntame. Escúchame. Si tú quieres distraerme, entonces tú me cuentas un cuento. O me dices algo gracioso o me dices algo agradable. Pero lo de la cámara no, Bruno. De verdad que yo no estoy para estas cosas. Y bueno, además yo... Yo ahorita no tengo tiempo. No me siento bien. ¿Y entonces mañana? ¿Qué tal? Prométemelo, anda. Prométemelo. Pero tú eres implacable, ¿no? Bueno, tú misma dijiste que tenías una deuda conmigo. Bueno, me estoy cobrando la deuda. Anda, prométemelo. Te lo prometo.